Música Ni imaginan la que se ha organizado aquí durante esta pausa para los buenos consejos que les damos hoy con Manuel Bernaldez y con Juan de Dios Dávila. Señores, vamos a cambiar de asunto, vamos con el caso Ábalos. Ayer contábamos a nuestros telespectadores que había dos asuntos que podrían hacer descarrilar a Sánchez. Uno, el tema del cupo catalán, que no es moco de pavo, y dos, el caso Ábalos, que por toda la información que estamos compartiendo con nuestros telespectadores parece un caso de enjundía. Miren, la Fiscalía Anticorrupción espera el informe ya de la UCO para determinar acciones contra Ábalos. La actualidad política en España está marcada por nuevos escándalos de corrupción que implican altos cargos del gobierno, como es el caso del exministro y actual diputado José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción está investigando su relación con el conocido caso Coldo, lo que ha desatado un amplio debate sobre la ética y la transparencia en la gestión pública. La Fiscalía está en espera de un informe detallado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el cual debe analizar toda la información incautada durante las detenciones y registros realizados en el marco de este caso. Este dosier contiene datos muy relevantes, señoras y señores, tanto sobre Ábalos como sobre su asesor, Coldo García, quien también se desempeñó en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¿Esta puede ser una gran china en el zapato de Sánchez? Hombre, yo creo que es una china más, que sea la… El problema es… Tiene chinas, japonesas, tiene de todo. Hay que tener un problema de Ábalos. Pensemos que tiene el hermano, con un incremento de patrimonio de casi cerca de dos millones, que Hacienda no considera, aunque viene sin firma el informe, pero considera que no hay ningún problema, pero claro, cobrando 50.000 euros, pues es curioso que tenga un incremento el hermano de Pedro Sánchez de dos millones de euros justo cuando el hermano está siendo presidente. Es un escándalo el que Begoña Gómez, hombre, pues el conflicto de intereses del que antes estábamos hablando, sea clarísimo, ¿no? Se dedique a repartir o a proporcionar o a facilitar que puedas tener fondos públicos cuando tu marido es el presidente del gobierno. Y tenemos ahora el caso de un ministro de Pedro Sánchez, o exministro, pero sí diputado del Partido Socialista. Número dos del partido, además, recordemos que es importante. Pero es diputado actualmente, aunque está ahora mismo con los independientes, pero bueno, este señor estaba pagando, ¿cuánto era? 1.500 euros a una señora. Ahora lo contamos, ahora vamos con la Jessy, que merece, tiene su espacio propio ya en el mundo. Es que es como la película de Torrente, ¿no? Ahora, que esto sea definitivo, pues yo creo que desgraciadamente el votante, muchos de los votantes del Partido Socialista consideran más importantes otras cosas. Yo creo que la honradez debe ser fundamental, porque si entre ellos no son fieles, pues ya conmigo que no me conocen, difícil lo van a ser. Las investigaciones, señores y señoras, apuntan a presuntas irregularidades en la gestión de recursos durante la pandemia, centradas en la adquisición de mascarillas. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Mientras que nosotros estábamos confinados y más de uno muertos de miedo porque no sabíamos qué iba a pasar, esta panda de golfos aprovecharon para llenarse los bolsillos. Y algunos, como el ministro Puente, el zote del transporte ferroviario en España, se dejaba invitar por un individuo a un viajecito, a un crucerito por Ibiza en un yate. Eso sí, después el gobierno le pagó un pastizal al amigo de Puente, que se dejó invitar en el verano de 2020. Pues bien, en esa época apuntan a presuntas irregularidades en la gestión de recursos durante la pandemia, centradas en la adquisición de mascarillas. Este es un asunto delicado y que afecta a la percepción pública del gobierno y del propio Ábalos. Un político con una carrera extensa, pero que ahora se ve envuelto en un escándalo que podría tener consecuencias significativas. Bueno, esto es un ejemplo más de la situación, podemos decir, pantanosa en la que vive la política española, en que un exministro sabe relucir los gastos que tenía de una amiga, en teoría, íntima, que la acompañaba. Ahora vamos a ello, sí. Y que le presenta las facturas por los servicios que le había prestado. Pero realmente, en el fondo, todo es un gobierno de mentiras porque, si pensamos fríamente, estos están defendiendo verdades, la verdad es única y estos defienden verdades alternativas. O sea, nos están hablando de temas que son clarísimos y ellos tratan de vendernos a la burra contraria. Y en este asunto, que está ahí ahora, nadie se ha enterado, ni la intervención, por los gastos que pasaba esta señora, no sabemos si era gasto a cargo del ministerio, Hacienda tampoco ha movido un dedo y realmente Hacienda la están utilizando con una especie de arma política contra el rival. Siguiendo con Ábalos, a pesar de que la Fiscalía está considerando la posibilidad de solicitar la imputación del exministro y, recordemos, número 2 del Partido Socialista en su momento, esta no es una decisión sencilla. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, si se decide procesar, será el juez instructor, Ismael Moreno, quien evaluará la solicitud y podría elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Y esto, amigos, se complica aún más por el hecho de que José Luis Ábalos, al ser diputado, tiene la condición de aforado, lo que significa que el Tribunal Supremo deberá decidir si hay suficientes indicios para continuar con la investigación. Este procedimiento es un aspecto crucial que podría marcar la diferencia en el desarrollo del caso Juan de Dios de Ávila. Yo creo que ahí, sobre todo, lo que va a generar es una tensión enorme entre el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y Ábalos. Porque al final, Óscar Puente dirá, ¿por qué me voy a comer yo este marrón si me detectan estos pagos incorrectos, si detectan estas concesiones incorrectas? Pues este responsable es el que lo ordenó. Pero claro, el responsable que lo ordenó fue el número dos del Partido Socialista, diputado nacional, que sigue siéndolo, y mano derecha fundamental de Pedro Sánchez. Entonces ahí puede surgir una tensión que, bueno, pues en un momento determinado todo eso, el factor humano nunca se sabe hasta dónde puede llegar a desestabilizar una situación. Yo creo que la auditoría lo ha puesto los pies de los caballos. La auditoría que hizo Puente en el Ministerio lo ha dejado los pies de los caballos. El Partido Popular, se lo comentábamos en este programa, decían, pensaban, sospechaban que podría tirar de la manta. Es un debate que hemos mantenido en este programa en días anteriores. Ábalos va a tirar de la manta si está viendo que lo están dejando contra las cuerdas. O también tiene intereses o a lo mejor teme perder la vida. Se traga al marrón, yo creo. Yo creo que se traga al marrón. Yo creo que siempre una situación de esas buscará una situación de fuerza. Y la situación de fuerza es más la amenaza que el tirar definitivamente de la manta. Tirar de la manta es ya cuando llega al punto de frustración absoluta. Lo que irá será, estará amenazando ya, oye, que yo, Pedro Sánchez, sé la cantidad de cosas que has hecho tú, que ha hecho tu mujer. Si a mí no me protegéis, pues puedo ir filtrando cosas. Yo creo que eso es lo que... O le protege o tira de la manta. Nadie tira de la manta. Hemos tenido casos muy gordos. Pasaron los casos de Filesa, el tema de Logal, el tema del tesorero también del Partido Popular, para que veas calor del Partido Popular, a ver si me sigues, que el tema del tesorero del Partido Popular, y nadie tira la manta. O sea, el acusado se traga al marrón. Porque yo lo que baraja entre tragarme el marrón y lo que me puede pasar, es mejor tragarme el marrón. Me temo, que es lo que va a pasar. Bueno, el señor Ábalos ya está unido. No sé si él tenía una relación afectiva muy profunda con Jessica, para nosotros la Jessy, pero ya está unida a su nombre, creo que para siempre. Ya saben que es esta individua que consiguió un puesto en un organismo público, es decir, un sueldo que pagamos todos durante un año y medio, a pesar de que el gobierno no suelta prenda y no sé por qué no nos cuenta cuánto cobró la amiguita de Ábalos durante un año y medio, insisto, un sueldo público. De lo que sí nos hemos enterado y hemos compartido con todos ustedes, es que la individua le pedía a Ábalos entre 1.000 y 1.500 euros para acompañarle en viajes. Ayer nos reímos bastante a cuenta de esta circunstancia, se puso calentito el programa. Les leímos además algunos de los mails que esta mujer que Jessica enviaba a Ábalos, pues diciéndole que, en fin, que le debía un dinerito. Pues verán ustedes, Jessica reclamó a Ábalos la nada despreciable cantidad de 39.300 euros por acompañarle a 31 actos y viajes oficiales. La pregunta es, no nos dicen cuánto cobró la Jessy en el puesto público, pero esta pasta por que una señora acompañaba a Ábalos, a lo mejor lo pagábamos nosotros también. Yo es que lo que no entiendo significa acompañar. Ah, yo tampoco. Porque yo no conozco a nadie que haya acompañado a alguien y le cobre por acompañar. O sea, lo que a lo mejor… Es un problema de dentadura. Eventos y viajes. Lo de la dentadura es porque es odontóloga, ¿no? Claro, eso es odontología. Era un estudiante de odontología. Y LOMEL utiliza términos médicos odontológicos. Lo contábamos ayer, Manuel. Habla del mal aliento, ¿eh? En el mundo al rojo se cuenta todo al instante. Ese dato ya lo compartimos. Igual era una acompañante técnica, ¿no? No sé, pues tendría que decir, ¿no? En qué consiste ese puesto de acompañante. Yo por si es una oferta pública, ¿no? Lo que hay que hacer. El acompañante de Ábalos adjuntó en su mensaje 31 importes pendientes de pago, cuyo cómputo global asciende, repito, a 39.300 euros. No obstante, The Objective, que es el medio que ha destapado estos mails, estas facturas y como bien dice Manuel Bernaldez, efectivamente utilizaba términos, algunos de ellos, no lo recuerdo en estos momentos, pero en asunto, ponía un término médico, que es mal sabor de boca, mal aliento. No recuerdo ahora mismo el término y es lo que puso la Jessy en el mail. Jessica viajó con el exministro dentro de la comitiva oficial en al menos otras dos ocasiones, además de las que ha planteado en esta reclamación de cantidades, a Moscú en agosto de 2019 y a Abu Dhabi en octubre de 2019. ¿Qué? Sí, pero nadie quitando algún centro como por ejemplo esta cadena, nadie se hace de este escándalo que en realidad era anécdota porque lo grave es todo lo demás del caso Condo y el caso Avalon. Esto es como una anécdota más, una anécdota significativa. Pero nadie se hace caso de este escándalo y en cambio en Italia, lo comentábamos al empezar, está saliendo el escándalo del ministro de Cultura que tenía también una especie de odontóloga particular en su comitiva y que hay un escándalo en Italia de miedo, todo el ministro ha presentado la dimisión, Meloni de momento no se lo ha aceptado, pero aquí no pasa nada, aquí realmente puedes matar al rey, irte a Murcia y todo el mundo tan tranquilo. Bueno, si matas al rey, pues fíjate, en EH Billu que hay terroristas que intentaron asesinar al rey, pues casi que quiere decir que tienes hasta premio, ¿no? Vamos con otros asuntos. Albise Pérez, antitaurino, da la sorpresa en una polémica votación y consigue que buena parte de la izquierda lo aplauda. Por cierto, el próximo día 9 de septiembre para iniciar la temporada, Jesús Ángel Rojo que estará ya sentado en esta sumesa habitual, abrirá la temporada además con una entrevista lamar de suculenta con Albise Pérez, pero esta derivada del eurodiputado nos la comenta el estupendo Colín Rivas, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estéis donde estéis y un saludo a todos mis compatriotas españoles ahí en esta España mía, esta España vuestra, esta España nuestra de siempre. ¿Qué tal María José? ¿Cómo andamos? Encantada de saludarte esta noche y de que nos des detalles sobre esta noticia que a más de uno le ha dejado pegado, si me permites la expresión. Esta es una polémica que lleva no años sino siglos. Lo que pasa es que la gente, claro, como no estudia, no se culturiza. Y, claro, ha habido muchos poetas durante la historia, incluso Federico García Lorca que decía lo más culto que hay son los toros y todo esto. Mi abuela era apasionada, mi familia era apasionada de los toros, muy taurina. Ella, yo viví unos años al lado de una plaza de toros, o sea que los conozco de pe a pa y yo estoy completamente en contra de... porque quiero poner mi posición. Aunque el partido de Albise, por lo que he leído y lo llevo siguiendo y todo, no es anti-taurino. Anti-taurino es Albise en este aspecto y Albise no está forzando a nadie o imponiendo una idea. Él simplemente ha votado en contra de la prioridad que es lo normal. Y yo en mi bagaje, como voy a explicar, yo mato animales. O sea, yo mato animales. Pero no de la misma especie, obviamente. Yo humanos no los como ni los mato, pero estoy a favor que la gente sobre todo come mucha proteína de la dieta keto y que tomen carne, pescado. Entonces, a los animales hay que matarlos, pero hay que matarlos éticamente, ¿no? Está aquí el tema, ¿no? Pero como decía, ya este tema más de los toros es algo nuevo, es del siglo pasado. Es del siglo pasado porque cuando empezó los toros y el deporte, justo después de 1898 de la guerra contra los americanos, esos que llamaban cerdos y que hay muchos documentos, no me voy a poner a citar aquí ahora todos los documentos porque tendríamos que hacer un espacio y un debate, a lo mejor, taurino versus anti-taurino, ¿no? Y mucha gente asocia España con el toreo, cosa que es mentira. O sea, no hay nada más lejos que los toros es una fiesta nacional. Eso es mentira. Eso es mentira totalmente. Además, viene del paganismo y viene del politeísmo y por eso fue prohibida incluso por papas como Pío V y también como el rey Carlos III. O sea, esto se prohibió, se volvió a prohibir y todo esto. A mí me parece una, digamos, una tortura, un maltrato, obviamente, al animal, porque yo no voy comiendo gallinas y las voy pinchando, ni tampoco cojo con arpones y persigo a las vacas por el campo o invito a gente a tal y cual. Y después también hay un tema económico que es el que apunta al vice, porque cojones tienen que, esta gente que son empresarios privados, rogar dinero público, ¿entiendes? Porque dar dinero a los que van de putas, que es una tradición más tradicional de España y de toda Europa, o de la pelea de perros o de la liebre, que la han también eliminado del galgo y nadie ha dicho, es que han quitado un trozo de España y se lo han metido por el pompis a mi abuela, mira. Entiendo, o sea, yo estoy ahí con este, con el Artún, esto es un esto que han quitado el premio a la tauromaquia y esto es normal, o sea, pero tienen que quitar las subvenciones. Que ellos quieren seguir con los toros y de las ventas generar economía y una industria de toros. Que se lo paguen ellos, que se lo paguen ellos como todos los empresarios. Pero yo estoy también en contra de que puteen ahí al toro, lo pinchen para arriba, para abajo, además que los masones, tanto que, o sea, es satánico, esta fiesta es satánica, la gente no se da cuenta, lo que pasa es que los cristianos han ido intentando adaptarla para que se adapte todo este conjunto de España multietnico que siempre hemos tenido y entonces se han adaptado a ella, igual que el Papa Paquiño, el Papa Paquiño este que tenemos, se está adaptando al LGTBI y a los inmigrantes, porque en España no cabe nadie más, esto podríamos hacer otro espacio de que en España no caben más ni inmigrantes legales ni ilegales, pero bueno, el toro no es un inmigrante. Y después igual que mezclan perros y hacen aberraciones con perros de mezclarlos y que hacen sufrir, lo mismo que el toro de Lidia, o sea, el T-Rex ya se extinguió y el dinosaurio, el brontosauros y el pleusaurio y todo esto. A mí qué me importa el toro de Lidia, o sea, lo vas a comer, pues si lo comes, pues para carne, lo matas con un rollo de estos, de un táser de estos o con un balazo en la nuca y ya para de sufrir. Aunque los animales no tienen volición, tienen una consciencia, igual que las plantas. Yo a las plantas además las intento... Bueno, Colin Rivas, por favor, o sea, ojo con la vida emocional de los animales, te lo ruego, por favor, son seres sintientes, no son plantas, son seres sintientes, Colin Rivas. No, no, las plantas son también seres sintientes, lo que pasa es que no gritan, claro, una zanahoria no te viene y cuando la arrancas dicen... En eso también te voy a dar la razón. En eso también te voy a dar... Pero los animales son seres sintientes. Otra cosa... No, no tienen volición, pero tienen consciencia, obviamente. Absoluta. Por eso cuando matas una gallina o cuando matas un pavo para comer... Y tienen emociones, y tienen emociones. En fin, un asunto de enorme interés, querido Colin Rivas, a propósito de esta noticia de Alvise Pérez, que además tiene todo el derecho del mundo, faltaría más a posicionarse como una persona que detesta un espectáculo que para muchos de nosotros es absolutamente vergonzoso. Bueno, no voy a continuar. Pero fíjate una cosa, Alvise además no es como los demás, que por lo menos se gasta el dinero y lo dona. No se gasta el dinero en putas y cocaína, como hacen los de Lapisó y los de Unidos Mamemos y todos ellos están en la peña, ¿no? Y si ahora atrae a la izquierda como votantes, porque puede ser, digamos, que es un rollo estratégico, porque la disidencia ha descontrolado y toda esta patraña que se ha montado. Pero vamos a ver, Colin Rivas, ¿qué pasa? ¿Que no hay personas liberales, conservadoras, que estamos en contra de la mal llamada fiesta nacional? ¿Hay que ser de izquierdas? No, no, porque te están quitando un cacho de España. ¿Para proteger a los animales? ¿Hay que ser de izquierdas? No. Hay que ser de izquierdas. Eso es una estupidez como una casa. No hay que ser de izquierdas para defender a los animales. No hay más el toreo y lo politizaron. Había corridas patrióticas a principios de siglo durante la Segunda República, después incluso de Primo de Rivera y durante la Guerra Civil. Eran corridas patrióticas de comunistas, el PSOE. O sea, el PSOE se gastaba la pasta en toros, en putas y en cocaína. Eso siempre se lo gastó y en drogas. Lo podríamos actualizar, Colin Rivas, con algunas de las noticias que acabamos de comentar. O sea, que tiene absoluta vigencia tus palabras. Colin Rivas, muchísimas gracias. Es un asunto apasionante. Sé que además hiere susceptibilidades a unos, a otros. En fin, vayamos al mayor respeto. Pero que no vamos a perder un cacho de España. Si mañana desaparecen las corridas, no vamos a perder un cacho de España. O te lo va a meter por el pompis o algo así. Naturalmente que no. España es mucho más que una corrida de toros. Colin Rivas, muchas gracias. Un beso y un abrazo conmigo a todos. Buenas noches. Recordarle que el próximo lunes, día 9, entrevista al vice Pérez por Jesús Ángel Rojo en este programa. Supongo que saldrá este asunto. Pero también sé que el titular de este programa ya tiene preparada esa entrevista con aristas de enorme interés. Les invito a no perdérsela ni esa entrevista ni el programa. Bueno, un asunto muy complicado que podemos terminar a tortas. Yo creo que no se critica que pueda ser antitorino o al vice. Yo creo que eso nadie lo critica porque es una decisión personal. Te pueden gustar los toros o no gustarte. Yo creo que lo que se critica es el cambio de criterio tan rápido que ha tenido. Porque parece ser que antes se movían esos medios torinos, de caza, etc. Y ahora, cuando es diputado europeo, se declara antitorino. Yo creo que eso es lo que algunos le critican. Pero porque se decida, por ser antitorino, como usted es vegetariano. Yo creo que respetarlo totalmente. Lo que no se puede respetar de ninguna de las maneras es que Hacienda persiga a los contribuyentes porque no les cuadra la compra de dos pilas Duracel y que de pronto la señora Montero se haya erigido en el escudo del hermano de Salter. Dice la individua, tenga en cuenta que Hacienda no generó reclamación alguna. Ayer nos estábamos riendo, no sé si lo recordarán todos ustedes, diciendo, pero mira qué raro, ¿verdad? Que Hacienda de pronto envió un documento donde se explique que no, que de ninguna de las maneras, que ese contribuyente no debe nada, que es un buen hombre. En fin, los términos llena de ironía, me los estoy inventando. Pero oigan, ¿cómo es posible? Hacienda lo único que hace es ir a por el contribuyente de la peor manera que pueda. Y hemos visto algunos ejemplos, ¿verdad? Absolutamente demoledores, de personajes más o menos populares. Y ahora viene esta individua a sacar la cara por el hermano de Sánchez. O sea, Marichus Montero. Pero Hacienda asegura que el hermano de Pedro Sánchez hizo todo bien, con un paro, oigan. Lo ha plasmado en un informe, eso sí, le recuerdo que sin firma, remitido al juzgado que investiga a David Sánchez por no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco delitos, y donde no se aporta ningún dato adicional, salvo el hecho de que el departamento de la vicepresidenta María Jesús Montero considera que es legal autodeclararse no contribuyente español del IRPF pese a obtener todos los ingresos conocidos en España. La ley del IRPF dice exactamente lo contrario. Pero bueno, Marichus Montero creo que sabe de estos asuntos como yo de gaitas. Y que es absolutamente normal y en absoluto digno de comprobación acumular más de dos millones de patrimonio con menos de 300.000 euros de ingresos conocidos. Que sin vergüenza. Hombre, yo sobre todo, además es que lo que es escandaloso es que le estén preguntando por unos presuntos delitos al hermano de Pedro Sánchez y ni más ni menos salga el gobierno a defenderlo. El que se tendrá que defender es el hermano de Pedro Sánchez aportando la documentación necesaria, diciendo yo he invertido en esto, he ganado esto y de ahí tengo este patrimonio que ha crecido exponencialmente en los dos últimos años. Pero claro, que salga el gobierno, que salga una ministra a defenderlo es ya claramente, es que, en fin, esto no es un gobierno, es una banda. Esto es una banda. Claro. Bueno, pero yo creo que... Esto es un atraco. Podríamos admitir que en el pasado no se hubiesen enterado, ¿no? Que no haya habido ninguna investigación. Pero que ahora mismo, con todo lo que ha salido, no se ha abierto una especie por parte de la General Tributaria, para mí eso es realmente escandaloso. Pero hay algo peor, que ha habido documentos para exculpar. O sea, ¿cuándo Hacienda se ha molestado en escribir dos líneas para exculpar a un contribuyente y decir que todo lo hace estupendamente? No somos iguales ante la ley. No, no, ni de coña. Es decir, ante la ley, pues los socios de Pedro Sánchez, los presuntos delincuentes relacionados o familiares con Pedro Sánchez, tienen un tratamiento ante la ley diferente al resto de los españoles. Es así. Además, María José, la juez de Badajoz está pidiendo el nombre del inspector que ha hecho el informe. Algunos dicen para intimidarlo. No, lo está pidiendo porque necesita saber el nombre, porque tiene toda la pinta que va a haber vista, va a haber juicio. Y entonces ese inspector tendrá que ir al juicio para ratificar ese informe. Por eso lo está pidiendo. Ayer contábamos no solamente que el informe que está defendiendo esta ICAuta no tenía firma de ningún funcionario, que en fin, pues habrán negado. Si no es que no tiene ni siquiera el membrete de la agencia tributaria. O sea, es una chapuza. Sí, pero alguien tendrá que asumirlo, ¿eh? Alguien tendrá que asumirlo, ¿eh? Es bueno esto. Alguien lo tendrá que asumir, ¿eh? Se lo ha pedido el juez. Catedráticos que representan la excelencia académica y precisamente son expertos en derecho constitucional. Pues bien, la independencia y la pluralidad en el ejercicio de nuestras funciones constituye un fundamento básico del Estado social y democrático de derecho y obliga a todos los poderes públicos. Porque es el artículo 87 primero de nuestra Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979 la que dice todos, todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Por ello, el Tribunal merece y reclama el máximo respeto político e institucional a sus decisiones y a su independencia. ¿Qué? ¿Cómo analizan estas palabras? Pues desgraciadamente que es que la mentira forma parte, es una herramienta más del poder de los socialistas y evidentemente de Conde Pumpido. Porque precisamente decir que hay independencia en el Tribunal Constitucional que es un tribunal político, escogido por partidos políticos. Decir que eso es independiente, si es independiente, ¿por qué lo tienen que elegir entre los partidos políticos? El que lo elige, lo elige por algo. Es decir, ya el origen de la elección de cada uno de esos miembros, si me da igual si viene del Partido Popular o viene del Partido Socialista o viene del PNV, ya directamente el origen, ya claramente identifica que no hay una independencia porque hay un partido político detrás. Y el partido político no es una ONG. Sabemos que el partido político, o sea, yo no he visto inmigrantes en la casa, acogidos en la casa de Pedro Sánchez o acogidos en la casa de Alberto Núñez Feijó, de asín de grande tengo el corazón, de Pedro del Partido Popular ahí en Andalucía, que dice, tengo el corazón asín de grande. Bueno, pues yo no veo que acoja a nadie en su casa. Entonces, que los partidos políticos escojan ya los miembros del Tribunal Constitucional indica que el Tribunal Constitucional no es independiente y no está decidido con criterios profesionales de independencia. Están escogidos con un criterio político. Bueno, yo es que pienso que en una democracia parlamentaria la elección corporativa también tiene sus riesgos. Los jueces también tienen pensamiento ideológico y las asociaciones unas son de un tinte y de otra. O sea, que tampoco es, podríamos decir, el paraíso angelical. O sea, el voto de los jueces para elegir a los jueces también habrá ideología. No nos engañemos. O sea, eso de pensar que van a ser una especie de angelicales y que van a elegir a los mejores, van a elegir por sus asociaciones, por su ideología, etc. O sea, que tampoco es todo oro, todo lo que reluce. O sea, pensemos también que todo tiene su ventaja y podemos decir también sus desventajas. Y la elección parlamentaria la ha elegido el pueblo a los parlamentarios. Ese es el argumento que dan los parlamentarios para decir por eso lo elegimos. Pero bueno, todo esto es discutible. Pero yo lo que pienso es que la historia del Tribunal Constitucional realmente es dramática. Desde García Pelayo, el primer presidente que hubo, un inmenso jurista exilado en Venezuela que vino después de la muerte de Franco, que la nombra Felipe González, un gran catedrático, un gran jurista, se tuvo que tragar el marrón de Rumasa. La expropiación de Rumasa dimitió después de aquel forzamiento intelectual que le hicieron para aprobar la expropiación de Rumasa y murió al poco tiempo. Y ahora hemos llegado hasta esta lamentable degeneración del tribunal que ahora nos domina y que realmente es un auténtico monstruo porque el poder en el fondo va a radicar en el tribunal constitucional. O sea, la amnistía va a aprobar todo lo que Sánchez le lleve. Y estamos realmente en una situación que puede hacer el votante. Solamente votar, pero está el tribunal constitucional luego que es el que decide lo que el gobierno de turno o quiera. O sea, realmente una situación dramática para el ciudadano. Una situación dramática también se vive en España a cuenta de la inmigración ilegal. Juan de Dios de Ávila apuntaba en esa dirección con la ironía del corazón así de grande. La cosa es para poca broma. Llevamos todo el verano compartiendo con ustedes la información dramática que nos llega desde las islas, desde Ceuta y ahora también desde Baleares. Miren, las islas Baleares temen convertirse en otra Canarias para llegar cientos de menas y no hay donde alojarlos, donde meterlos. España vive una de las mayores crisis migratorias de su historia. Esto es debido a que este verano, entre los meses de junio y agosto, han llegado de forma irregular a sus costas un total de 12.035 inmigrantes. Y dale con poner migrantes en las noticias, que emigran las aves, paletos. En este sentido, el 1 de junio al 15 de agosto de 2024, han entrado en España de forma irregular 9.229 inmigrantes ilegales, según el último balance del Ministerio del Interior. A estos hay que sumarle 2.806 que han arribado entre el 16 y el 30 de este mes. Cabe también destacar, señoras y señores, que el principal destino al que han llegado los emigrantes a España son las Islas Canarias, llegando a concentrar el 60% de las llegadas de Cayucos. Esto supone que más de la mitad de la migración en España llega al archipiélago canario. Pero este crecimiento ha despertado una gran preocupación en el Ejecutivo Balear. Esto es debido a que tanto Ibiza como Formentera, se lo hemos contado en este programa, hemos visto imágenes tremendas, reciben un gran número de turistas todos los veranos, por ello la llegada masiva de Cayucos puede aumentar la sensación de inseguridad entre los visitantes. Hombre, en este sentido, lo que se me ocurre decir, y que Canarias se dedicaba a la astrofísica, o vivía también de un turismo en el que, por cierto, los hoteles ahora están ocupados por emigrantes ilegales que mantenemos a cuerpo de rey, ¿cómo no van a venir si no se han visto en otra? No, pero si es que además, volvemos a lo mismo, la ley es injusta con el inocente aquí en España. Cualquier persona que vaya a una pensión, a un hotel, incluso a una casa de ejercicios espirituales, tiene que dar el DNI. En el DNI viene en qué calle vive, los apellidos, la edad que tiene. ¿Por qué? Pues por temas precisamente de seguridad, temas de terrorismo. Y los pisos turísticos. Y los pisos turísticos. Y resulta que estamos trayendo 50 y pico mil inmigrantes ilegales. En este año, ¿cómo sabemos el nombre, de qué país, qué edad tienen? ¿Se rompen la documentación para no creírse de nosotros? ¿A qué se dedicaban? ¿Tienen antecedentes penales o no tienen antecedentes penales? ¿Tienen enfermedades o no tienen enfermedades? Porque vienen de países con enfermedades que no, que aquí estaban erradicadas. en Ceuta, por ejemplo, el gobierno se niega a hacer la prueba del virus del mono a los inmigrantes que llegan de manera irregular desde África a España. O sea, nos quieren matar. Entonces, son tratamientos en los que ves ideologizados y que detrás hay también una razón de que alguien se está forrando. Porque cuando dicen que un mena, que no sabemos si es mena, porque ya saben que no les hacen la prueba de la edad, con lo cual ves tíos como armarios y te dicen que tienen 16 años. Oiga, pues no parece que tenga 16 años. Y también alimentados se podrían quedar en su país para que Mohamed VI les siga alimentando así. Pero claro, el problema es que no sabemos qué son, cómo vienen, qué enfermedades tienen. Eso sí, si yo soy español, oiga, yo no puedo ir a un hotel, a una pensión, a una casa de ejercicios espirituales si no me identifico, si no doy, no puedo salir de España si no tengo el certificado de vacunación que no quiero. del COVID, no puedo. Oiga, o sea, es que es increíble, es increíble. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que desgraciadamente en los barrios de trabajadores, pues eso no se está produciendo la inseguridad, que es real. La inseguridad con agresiones, o sea, con intentos de violación, con insultos, con robos, con peleas. ¿Por qué tiene que aguantar un trabajador español que vive honradamente, que se levanta a las 6 de la mañana, que gana a lo mejor 900 euros y está pagando unos impuestos que permite, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca, que una persona de estas al mes se esté llevando entre ayuda a vivienda y lo que se les da 1.500 euros. Es una vergüenza. Esto hay que pararlo. Es que esto no es justo. Es que no es justo. No es justo. No es que estemos hablando de una persona que es que esté perseguida por su ideología política en su país, que es que, no, 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 no. alguien, que ni siquiera sé con qué intención, no sé de dónde viene, no sé qué delitos ha cometido, pero lo que sí que sé es que, oiga, tiene que trabajar. Lo que no puede ser es que una persona que esté ganando 900 euros o 1.000 euros levantándose a las 6 de la mañana tenga que aguantar que alguien sin trabajar cobre 1.500 y encima le genere problemas de seguridad a su familia. Es que esto es lo que está pasando. Claro, no está pasando en la casa de Moreno, Bonilla, Pepe, que tienen el corazón así de grande, ni está pasando en la casa de Pedro Sánchez que acoge porque tiene también así de grande el corazón. No, no, pasa en los barrios de los trabajadores. Para reflexionar, miren, en Guardias Civiles reciben 28 cayucos y 2.891 inmigrantes en un mes en la Isla del Hierro. Le recuerdo que la presidenta de Cruz Roja habló de invasión en la Isla del Hierro a cuenta de la inmigración ilegal. Bueno, se les deriva a las ONG y quedan en libertad. Vemos estas imágenes tremendas. Vemos cómo les recogen recogen, les traen a puerto, insisto, la Guardia Civil los recibe, se les deriva a las ONGs y, en fin, todos quedan en libertad. Bueno, a todos y a cada una de estas personas que, por cierto, no veo niños, no veo mujeres, yo todo lo que veo son a tíos como armarios. en fin, no voy a hacer... No, no, por eso digo que vuelvan a su país y que Mohamed VI les siga alimentando, que yo creo que lo está haciendo bien, es que nosotros tenemos que alimentar a nuestros ancianos, por ejemplo, que algunos cobran el Sobi, que son 525 euros, después de haber dado su vida por este país y llegan esta pandilla de indocumentados y les pagamos 20 euros diarios, pero, ¿qué pasa, hombre? Si quiero un chulo ya me lo busco yo, ya está bien, de chuleos. Bueno, yo creo que es un problema que supera realmente todas las previsiones y que necesitaría un auténtico pacto nacional por parte del gobierno centenario y la autonomía, es un tema gravísimo. No, el pacto nacional está hecho, lo que pasa es que es de traer. Déjame por favor hablar y luego nos cuentas y luego nos cuentas lo de vos, déjame hablar por favor. Yo creo que es necesario que por parte del Comité Autónoma y el Estado se adopten unas medidas que traten de paliar, yo creo que no lo van a evitar porque es un problema de migración que van a seguir llegando lo que hay que ordenarlo y no se puede llegar a la situación que hay ahora mismo en Canarias o la que va a pasar en Baleares en que realmente están desbordados en Ceuta. Por ejemplo, Italia ha conseguido controlarlo dentro de lo que cabe, pues a lo mejor había que ver lo que han hecho los italianos y procurar ordenarlo y minimizarlo. Pero esa migración nadie pudo preverla. Todo el mundo pensaba que el peligro eran los chinos. Ortega se hablaba de que cuando un chino apareciese por los rurales. Manuel Bernalde no hagamos una regresión en el tiempo a esa distancia. El peligro se pensaba que era de la población china y no se han dado cuenta que el problema era de la población árabe y africana. Han tenido tiempo de la invasión en nuestras costas. Vamos. Llegamos ya mucho tiempo, muchos, muchos años para saber de dónde está el problema, pero muchísimos años. Y el pacto nacional desgraciadamente lo han hecho. El Partido Popular, el Partido del PSOE, que es un efecto llamada y es un pacto nacional. Precisamente Vox, que yo sí que soy de Vox, tú no eres del PP, aunque lo parece, pero, 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 bueno, déjame ahora hablar. Lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que el pacto nacional existe, que es traer inmigrantes entre el Partido Popular y el Partido PSOE. Así nos va. Ya saben ustedes que cuando uno se plantea degustar una buena comida y en buena compañía, no se debe hablar de política, no se debe hablar de dinero y no se debe hablar de religión. Así que, olvidemos la política porque les llevo a un lugar muy delicado para sus comidas y para sus cenas. Vengan conmigo a los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante. Los Montes de Galicia donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los Montes de Galicia, calle Azcona 46, Madrid, reserva tu mesa hoy. Volvemos enseguida con toda la información de Venezuela, esa que ustedes necesitan conocer y nosotros queremos ofrecerles. Volvemos en nada, en 0,0. No se muevan. Volvemos en nada, protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el Mundo al Rojo. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.